Vaya, se siente bien el agua. Lo sé. Es como encender el aire acondicionado. Sí, así es. ¿Cómo están? Queremos ver si esta jovencita está bien. Bueno, está tomando una... ¿Cómo se llama? París. Hola, buenos días. De acuerdo. Soy de la policía. Quiero ver si estás bien. David va a ir para darles tres botellas más de agua. Ah, está bien. Tienen que hidratarse bien aquí, ¿sí? ¿Bebieron alcohol? Yo no. ¿Y tú? Yo no. No mucho. Sé que sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto alcohol han bebido? No mucho. Yo mucho. Mucho, señorita. Tomó un poco de alcohol. ¿Desayunaron algo? Ah, sí. Se nota que no. Sin desayunar, flotando aquí, debajo de los rayos del sol. Están deshidratados, tienen alcohol, sin comida y están deshidratados. Si no comen y beben alcohol, suelen intoxicarse mucho más rápido. Ella va a estar bien. Iremos a darle un poco de agua y dejaremos que vayan río abajo. Oigan, vengan aquí. Disculpe. Señora. Ustedes, vengan aquí. Venga aquí. Solo es... De acuerdo, sí. Ven hacia mí. Gracias. Ven aquí. Voy a hablar contigo. Sabes, no me... Ven, ven aquí. Dave. Dave, oye. ¿Estás bien, amigo? Recárgate en mí y no quiero que te caigas. Pero eso es porque salí del río y es... Lo sé. Oye. No puedo con ella, sí. ¿Quieres ir a prisión? Oye, alto. Irás a prisión ahora. ¡Alto! Pon las manos detrás de tu espada. No voy a dejar que alguien me quite a mi mujer así. No iba a ninguna parte. Está aquí. De acuerdo, de acuerdo. La razón por la que hablamos es porque no caminas con estabilidad y creemos que estás intoxicada, ¿sí? Sí. Yo estuve bebiendo. De acuerdo. ¿Hay alguien en el grupo que no haya bebido? Él ha bebido muchísimo menos que todos los demás. Muy bien. Necesitamos a alguien que no haya bebido para que los cuide, ¿de acuerdo? Bien. Me tienen esposado como un... criminal aquí. Tranquilo, amigo. Tal vez puedas ir río abajo. Solo porque no estoy de acuerdo con ustedes me tratan como criminal. Solo estaba cuidándome. Nuestra meta es mantener a las personas tan calmadas como podamos en situaciones así. Es muy común cuando alguien es agresivo con los oficiales que les pongamos las esposas por su seguridad y también por la nuestra, para poder hacer nuestro trabajo. Lo que haremos será intentar... No, no, no estaba. No fui agresivo con esos caballeros. Sí, entiendo eso. Eso... Pero empezó a hablar con la oficial allá arriba y... Bueno... Empezó... Te vi corriendo. Corriste hacia arriba. Yo... Yo lo entiendo. Eso es. Sí, entiendo. De haber sabido a dónde iba. Pude haber sido un poco agresivo al subir las escaleras, pero se estaban llevando a mi mujer. La mujer está dos veces por encima del límite legal. Si sigue río abajo en esa condición, podría ahogarse. Hola, ¿cómo estás? Policía estatal. ¿Están con este grupo, cierto? Ah, nos preocupa su seguridad ahora. Son un peligro para ellos mismos. Ella está dos veces por encima del límite legal. Está muy intoxicada, ¿sí? Actúan agresivos, sobre todo ese varón. Pero si están de acuerdo, podemos documentar su información y liberarlo bajo su cuidado. De acuerdo. Sí. Podemos hacerlo y no arrestarlos por intoxicación en vía pública. Por favor. Muchas gracias. Bien, oye, es su grupo y ella no ha consumido tanto alcohol. De acuerdo. Tú y yo haremos un trato. Dejaré que se la lleven. Muy bien. Pero el alcohol debe desaparecer. Ya no beban más. Eso está bien. ¿Bien? Por supuesto. De acuerdo, te dejaré ir. Y camina, camina directamente hacia el río. Beber cuando hace calor y con sol hace que las personas se intoxiquen más rápido. No beben suficiente agua y siguen bebiendo alcohol. Y no se dan cuenta de lo intoxicados que están hasta que es demasiado tarde.